Música Algo dentro de mi se pica Y despierta este sueño Es el que encautivó mi alma Que con destreza y firmeza Me hacen lucir mudanzas en tiempo Santa Fecinos Que mueren y que nacen un malambo Música 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 Volveremos con fuerzas Y un corazón que golpea Con un chango con sus botas Mudanciando zapatea Felicidad e incanto Tristeza voy soltando Recuerdos del ayer Renuevan Señor Dios Música Música ¡Gracias! Eran los participantes número 31 de sede Los Quirquinchos en el rubro conjunto de Malambo, Renacer Malambo. Continuando con el certamen público presente esta noche, señores del jurado, vamos a recibir a las participantes número 32, el rubro es...